Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Si tú sientes que tu teléfono te espía, te escucha cuando hablas, te roban tu información y con todo este ruido y polémica que se ha generado con WhatsApp, no te preocupes, en este video te voy a decir cómo puedes evitar que te espíen con tu celular. No güey, no mami. ¿No? Con todo ese desmadre de la polémica que se ha generado con las nuevas actualizaciones de términos de privacidad de WhatsApp, hay una oleada de discusión sobre si realmente nos están robando la información, cómo es que nos espían, nos quitan la información, en qué la utilizan, quién es el que puede tener esa información. Es todo un debate y hay un montón de videos y teorías al respecto. Pues bueno, es verdad, no les miento. Sí, evidentemente, no solamente WhatsApp, prácticamente todas o la mayoría de las aplicaciones gratuitas de alguna manera te quitan información, te espían y evidentemente comercializan con esa información. Así es como es su unidad de negocio, así funcionan, por eso son gratuitas. Si no fueran gratuitas, pues no sé entonces cómo podrían sobrevivir o cuál sería su objetivo. Si esto es ético o no, pues bueno, eso es un debate aparte y no me voy a poner a discutir eso en este video. De hecho, lo más probable es que hayan visto un montón de aplicaciones que, por ejemplo, que no nada más utilizan su información y de repente están hablando con sus amigos junto a su celular, aunque el celular lo tengan apagado, lo tengan abajo. Pues bueno, ese celular constantemente está escuchando, transcribiendo todo lo que ustedes hablan y está encontrando palabras clave que después la pueden utilizar para sus anunciantes. Esto lo viene haciendo Facebook, lo viene haciendo Google por medio de Alphabet, entre otras empresas que básicamente lo que hace es que les dan mayores servicios de conocimiento del perfil de usuario o huella digital de los posibles o clientes potenciales. Evidentemente esto no es algo que nosotros podamos evitar al 100%, pero bueno, les voy a decir una manera con la cual ustedes podrían de alguna manera protegerse un poco de ello. Y esto es con una herramienta que lo van a tener, por ejemplo, lo van a tener tanto en iOS como en Android. Les voy a enseñar Android porque es la que yo tengo, no utilizo iOS. Para esto lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, tendríamos que irnos aquí a Ajustes y en Ajustes nos vamos a ir aquí a Google. En Google nos vamos a Personal, el perfil, en nuestro perfil de Google vamos a ver aquí donde dice Anunciantes y vamos a tener dos opciones que es Inhabilitar Personalización de Anuncios y Habilitar Registro de Depuración. Si nosotros desactivamos esto, lo que va a hacer es de que, digamos que la aplicación de Android, que realmente es de donde obtienen los datos la mayoría de las aplicaciones que ustedes tienen instaladas, no va a guardar todos los datos que ustedes tienen. Entonces, de esta manera, digamos que les restringimos un poco el acceso a toda la información que ustedes tienen. Cuando digo les restringimos un poco es porque, aparte, adicionalmente a ello, las aplicaciones por sí mismas también adquieren información. Entonces, por ejemplo, en el caso de Facebook, Facebook por sí misma también utiliza y rastrea un montón de tu comportamiento y entonces esto, pues bueno, por este método no lo vas a poder lograr. Pero, digamos, el resto de las aplicaciones que están dentro de la Play Store, de alguna manera obtienen información por medio de este servicio de Google. Cuando nosotros lo activamos, vamos a ver que nos aparece esta leyenda que dice Inhabilitar anuncios basados en interés, seguirás viendo anuncios, pero es posible que no se muestren en función de tus intereses. ¿Qué significa esto? Que evidentemente, al no tener un rastreo tan intensivo de nuestro comportamiento, ellos dicen que no van a saber si realmente estos anuncios que tú ves están en función de tus intereses. En pocas palabras, se están diciendo que no te van a espiar tanto y por lo tanto no van a saber bien qué onda, qué quieres tú. La segunda opción dice Habilitar registros de depuración. Vamos a activarla y vamos a ver la leyenda que nos sale. Aquí dice, desea deshabilitar el registro de depuración de anuncios, use esta función para depurar las apps. Los registros pueden incluir información como la ubicación, es decir, al momento de desactivar esto, también voy a hacer o voy a restringir de que no obtengan todos los datos propios del software, como puede ser GPS, es decir, ubicación, datos de la cámara, entre otras cosas. Entonces, lo voy a desactivar. Pues bueno, esta es una buena manera con la cual de alguna manera podemos atenuar este seguimiento que nos hacen, no hacerlo tan intrusivo y protegernos un poco para el mal uso o utilización de nuestros datos confidenciales. Tampoco los voy a engañar y les voy a decir que con esto ya nadie nos va a espiar. No, yo en lo personal les recomiendo que triangulen un poquito sus aplicaciones y no utilicen toda la suite de un solo servicio. Por ejemplo, si utilizan Facebook, no utilicen WhatsApp, no utilicen Instagram. Si utilizan Instagram y Facebook, no utilicen WhatsApp porque entre más aplicaciones de una misma familia utilicen, los datos son más complementarios y van a tener mucho más información de ustedes. En ese sentido, partiendo de la nueva actualización de WhatsApp, yo en lo personal les recomiendo que se pasen a Telegram, en la cual realmente es una aplicación muy buena, muy poderosa, tiene muchísimas ventajas sobre WhatsApp. Y si les interesa conocer un poco sobre Telegram, en la parte de aquí arriba les voy a dejar un video sobre todas las características interesantes y que son superiores a las de WhatsApp. Y pues bueno, sin más, ¡hasta la próxima!